El doctor Álvarez, con un motivo de eucaristía, vecinos del barrio donde vivía el docente de matemáticas, le dieron el último adiós. Pidieron justicia por el asesinato del maestro, quien fue encontrado en su vivienda, enterrado en una placa de cemento. Autoridades judiciales intentan esclarecer el caso y centran la investigación en un hombre con quien aparentemente residía el profesor y quien le ayudaba en la remodelación de su casa. El personero de Kajiká entregó detalles de la extracción del cuerpo y de los rastros que encontraron en la vivienda. Un celular y una huella son pieza clave en la investigación. Una persona muerta y otra herida por arma de fuego dejó una riña entre dos comerciantes de San Victorino. Según las autoridades, el hecho se habría presentado porque la víctima le enviaba fotos obscenas a la hija del agresor. Mañana serán las votaciones de los consejos de la juventud. Por primera vez en la historia del país votarán personas desde los 14 años de edad. En este caso, para escoger a los jóvenes que lo representarán ante las instituciones del Estado. Más de 60 mil policías garantizarán la seguridad durante la jornada electoral en el territorio nacional. En Bogotá estarán habilitados cerca de 3 mil mesas de votación. Omicron llegará a Bogotá. De esa forma, el secretario de Salud explicó que es casi inevitable que la variante del COVID-19 circule en la ciudad. También reveló que el distrito no ha recibido respuesta del gobierno a la solicitud de imponer prueba PCR o certificado de vacunación a viajeros internacionales. En el mundo, Chile confirmó el primer caso de la variante Omicron del COVID-19. Un viajero proveniente de Ghana portaba el virus. Además, la policía de Israel abatió un hombre que hirió con arma blanca a un ciudadano e intentó atacar a varios uniformados. En los City Deportes, Unión Magdalena ascendió a la primera división del fútbol profesional colombiano. El equipo Samario derrotó a Llaneros con un polémico gol en último minuto. Y en Italia, el Atalanta de Juan Zapata y Luis Fernando Muriel venció al Napoli de David Ospina. Y en los planes de escape, con más de 250 mil bombillos y figuras de casi dos metros de altura, Monserrat inauguró su alumbrado navideño. Además, nos acompaña en exclusiva la cantautora estadounidense NLP, quien estará en el festival Estereo Picnic el próximo año. Estamos en City Noticias de las 8, fin de semana, por toda Bogotá. Comenzamos. No olvides suscribirte a nuestro canal. Con una eucaristía, habitantes de Cajica le dieron el último adiós al profesor Gamaliel Álvarez, quien habría sido asesinado y posteriormente enterrado en una placa de cemento. Durante el homenaje, vecinos y amigos de la víctima pidieron justicia por este caso. ¿Qué más le dijeron, Lucas Alas, si usted estuvo en el lugar? Rafael, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es, estuvimos acompañando a la eucaristía y los vecinos nos dijeron que siempre recordarán a este profesor como una persona honesta y un ejemplo a seguir por parte de sus estudiantes. Cajica se reunió y le dio el último adiós al profesor Gamaliel Álvarez. Mediante una eucaristía convocada por los vecinos y allegados al profesor, se le rendió homenaje a este maestro cuyo cadáver fue encontrado en un mesón de concreto al interior de su vivienda. Era una persona muy especial, un gran vecino, lo recuerdo muchísimo y pues con mucho dolor lo que ha pasado, pues nos duele a todos, a la comunidad. Muy espontánea, muy directo, muy alegre, jovial, él está también pendiente, digamos, de los sucesos del pueblo. Sus vecinos y amigos siempre lo recordarán como un hombre lleno de energía y de pasión por su trabajo, su rostro, que estaba plasmado en un afiche con el que el padre oficializaba su homilia, acompañaba a las decenas de personas que se acercaron. Era dedicado a su trabajo, lo recuerdo como una persona muy respetuosa, él, digamos, su trabajo también dedicado a sus clases de matemáticas, a sus clases de danza. Pasaba para acá y saludaba, él nunca se metía con nadie, nadie de él, nunca se oyó malas cosas de él ni nada de eso. Después de varios días en los que salió a la luz pública este atrocecho, los vecinos y amigos no salen de la consternación y se unen en una sola petición para las autoridades, y es que avancen en las investigaciones. Toda la comunidad está, pues, rogando que la fiscalía y, bueno, todas las entidades correspondientes aceleren el proceso y sepamos, digamos, cuáles fueron los hechos. El gran gama, como le decían sus amigos, el profesor de danzas, el maestro de matemáticas y el hijo de una inolvidable profesora, hoy fue homenajeado por sus vecinos, quienes siempre lo recordarán como un ejemplo a seguir. Un hombre con quien, según las autoridades, compartía el profesor de matemáticas, sería el principal investigado por el asesinato. Hablamos con el personero del municipio de Cajicá, quien entregó detalles del grado de descomposición en el que se encontró el cuerpo del docente y de los rastros que se encontraron en la vivienda. Además, son pieza clave en el proceso de investigación. El personero de Cajicá entregó detalles sobre el proceso de extracción del cuerpo de Gamaliel Álvarez. Así estaba la placa de cemento que encontraban las autoridades en la vivienda en la que había sido enterrado el docente. Había que romper el concreto y cualquier daño al cuerpo podía afectar la investigación. Con martillos y herramientas llegaron hasta los restos, que estaban en un alto grado de descomposición. Los olores que salen en ese momento y las características del cuerpo hacen que por salubridad no se pueda llevar a cualquier parte, no se puedan llevar a hospitales aledaños. Y como no había una morgue con cuarto frío cercana, tuvimos que acondicionar un espacio. Advierte el personero que, aunque no es común que esto suceda en el municipio, sí se generó una alerta por el protocolo en este tipo de casos. En ese momento no teníamos una morgue con cuarto frío en la cual se pudiese realizar de manera adecuada la necropsis. Esas son alarmas que empiezan a salir en el municipio y que nos dan una guía de lo que necesitamos para afrontar mejor este tipo de situaciones. Los investigadores siguen varios indicios. Uno de los más importantes es el celular del profesor y desde el cual su presunto homicida lo habría suplantado. Por eso analizan conversaciones que supuestamente tuvo con vecinos y compañeros de trabajo. La investigación también se centra en un hombre que acompañaba al docente y apoyaba las labores de construcción en la casa. Indagan qué participación pudo tener y si existían motivos para asesinarlo. Esta huella y la sangre encontrada en el baño son pieza clave en la investigación. Esto es un caso atípico, bastante particular y estamos seguros que haciendo justicia en este caso lograremos que no se repita. Las autoridades esperan en los próximos días entregar resultados y explicar qué pasó en este crimen que conmocionó al país. ¡Fuego! ¡Necesito ayuda! Nuestro equipo Piralbex va en camino. Una riña en el sector de San Victorino dejó una persona muerta y otra herida. Los hechos se presentaron durante la mañana de hoy mientras se realizaba el tradicional madrugón. ¿Quiénes son las víctimas? José Chinchilla, buenas noches. Rafael, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues le cuento que tanto el agresor como las víctimas serían comerciantes del sector. Los afectados son un hombre de 44 años de edad y una mujer de 55 años de edad que no tenía nada que ver en la riña, pero resultó afectada. Un caso de riña y ataque con arma de fuego se presentó dentro de un centro comercial en el sector de San Victorino y dejó como resultado un muerto y una persona herida. Por aquí el señor herido iba en la camilla, eso lo logré mirar, pero de resto no más. Salieron, vino los policías, la ambulancia y se los llevaron. Según las autoridades, el hecho se registró aproximadamente a las 6 y 30 de la mañana en el tradicional madrugón. Por la intolerancia de dos comerciantes del frente, se afrontaron y le dieron puños, creo que a lo primero le dieron puños y después sacó un arma y le dispararon. La misma bala que atravesó al hombre terminó ocasionando heridas a una mujer. Ambos lesionados fueron trasladados al Hospital Santa Clara. Después, como en unos cinco minutos de tanto estar discutiendo, pues ahí escuché el disparo de la persona que lo agredió. Luego de una intervención quirúrgica, el hombre falleció en el centro asistencial. Los afectados serían un hombre de 42 años y una mujer de 55 años de edad. El arma rebotó y entró a la vitrina y hirió a mi niuera en una rodilla y está hospitalizada, esperando cirugía. Según información entregada por las autoridades, el hecho se presentó porque el agresor acusaba a su víctima de enviarle fotos con contenido sexual a su hija. Personería de Bogotá. Condenamos estos actos de violencia y hacemos un llamado al respeto por la vida y a acudir al diálogo como mecanismos de solución de conflictos. La mujer herida se encuentra a la espera de una intervención quirúrgica en su rodilla, donde sufrió la mayor parte de las afectaciones. El secretario de Salud de Bogotá explicó que es inevitable la llegada de la variante Omicron del COVID-19 a la capital. El funcionario aseguró que, así como pasó con otros linajes, la variante identificada en Sudáfrica circulará en la ciudad. ¿Qué más le dijo el secretario? Miguel Porras, buenas noches. Rafael, muy buenas noches. Para el distrito también es importante que se vuelva a pedir la prueba PCR negativa para todo viajero internacional que llegue aquí al país. Recordemos que la solicitud fue hecha hace tan solo unos días. A pesar de aumentar el ritmo de vacunación y las medidas sanitarias, el distrito manifestó que no se puede detener la llegada de la variante Omicron del COVID-19. No hemos detectado en nuestros procesos de secuenciación genómica que esté esa variante acá. Probablemente va a llegar, como han llegado todas las otras, porque es casi imposible cerrar una ciudad a una enfermedad de esta característica respiratoria. Además, se espera una pronta respuesta del gobierno nacional a la solicitud de volver a exigir la prueba PCR a los viajeros internacionales. Es una propuesta respetuosa que le hicimos al gobierno nacional, la alcaldesa misma lo mencionó, y creemos que pudiera ser una buena idea. Sin embargo, en lo que a nosotros respecta, que es vacunar y cuidarnos, lo seguimos haciendo supremamente bien. Expertos en salud y asociaciones médicas respaldaron la solicitud. De la misma manera como 144 países le piden a nuestros compatriotas estos documentos, sumado cuarentenas y pruebas confirmatorias días después del arribo. Hay 14 millones de colombianos sin la primera dosis. Si la comenzamos a pedir a nivel nacional, para entrar de vuelos internacionales, es una medida de contención importante, dado que nos apoya a identificar posibles casos que vengan infectados y así que la nueva cepa nos llegue acá en Colombia. Es necesario reforzar adicionalmente las vacunas y los refuerzos de estas vacunas, teniendo el panorama actual con hasta una tercera dosis de vacuna para la población en general. Por el momento no se ha confirmado la llegada de la variante Omicron al país. Luego de un intenso debate, el Consejo de Bogotá aprobó uno de los proyectos que hacen parte del presupuesto de la ciudad para el 2022. Hoy el Consejo de Bogotá aprobó el proyecto de acuerdo que determina los factores de subsidio y aporte solidario para servicios públicos como acueducto, alcantarillado y aseo de la ciudad para el 2022. Ha sido aprobada la ratificación, señora presidenta, con 13 votos a favor. El periodo cubierto por el proyecto es de cuatro años, es decir, que estará vigente hasta el 2026. ¿Se considera viable financieramente esta propuesta? El cubrimiento de los subsidios será así. Estrato 1, 70%, estrato 2, 40%, estrato 3, 15%. Los concejales ponentes presentaron ponencias positivas frente al proyecto y los aportes solidarios que podrán recibir los ciudadanos de los estratos 1, 2 y 3. La ciudad está en la obligación de garantizar la continuidad de estos subsidios. Para el 2022, el potencial de beneficiarios del esquema de subsidios ascenderá aproximadamente a 4.2 millones de habitantes en Bogotá. Que se reduzca el pago y la inversión por parte de la ciudadanía bogotana, especialmente la más vulnerable en los pagos de servicios públicos. El proyecto pasará a discusión de la plenaria del Consejo de Bogotá. Se citó para mañana plenaria presencial para discutir sobre dos proyectos de acuerdo y dar trámite a las recusaciones e impedimentos. Mañana es un día histórico para el país. Por primera vez, mayores de 14 años de edad acudirán a las urnas para votar en las elecciones de los Consejos de la Juventud. Bogotá tendrá habilitadas casi 3.000 mesas de votación para elegir a 307 representantes jóvenes ante el distrito. ¿A qué hora inician las elecciones? Ana María, buenas noches. Rafael, muy buenas noches para usted y para todos nuestros televidentes. La jornada de estas elecciones será mañana a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Muy importante tener en cuenta que se debe presentar el respectivo documento de identidad y que no le será solicitado el carnet de vacunación. También hacia la 1 de la tarde habrá un concierto en la Plaza de Bolívar al que usted podrá ingresar presentando el certificado de votación. Los Consejos de la Juventud buscan garantizar el reconocimiento de esta población en la sociedad como protagonistas del desarrollo de la nación. Son básicamente la materialización de una deuda histórica que tenía el Estado colombiano con respecto a la garantía de derechos de participación política de las y los jóvenes. ¿Por qué son importantes? En la capital de 1.771 candidatos 307 serán elegidos para ser voceros ante el distrito y poder sacar adelante los proyectos de cada una de las localidades. Jóvenes que se van a elegir como consejeros de juventud para definir en Bogotá la política distrital de juventud. Adicionalmente serán los vendedores del presupuesto de los programas barriales. Para definir los proyectos de inversión en educación en salud en vivienda en transporte. ¿Cómo votar? En la mesa de votación les será entregado un tarjetón dividido en tres sectores listas independientes procesos y prácticas organizativas de las juventudes y partidos y movimientos políticos. Tenga en cuenta que debe votar solo una opción en un solo sector marcar más de una casilla anulará el voto. 12 millones 282 mil 273 personas están habilitadas para participar en estas votaciones. Quienes lo hagan accederán a diferentes beneficios. Media jornada de descanso remunerado descuentos del 10% en trámites como matrícula a instituciones de educación superior expedición del pasaporte y duplicados de cédula y libreta militar. En la ciudad estarán habilitadas 2.936 mesas de votación entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde. Y para garantizar la seguridad durante las elecciones el gobierno nacional pondrá en marcha el plan democracia. La estrategia involucra la participación de policías integrantes del ejército Fuerza Aérea y Armada Nacional en todas las zonas del país. ¿Qué otros detalles conoces sobre este plan? José Chinchilla buenas noches. Rafael pues según lo manifestado por las autoridades este plan busca brindar la seguridad ante los jóvenes votantes que existen a las firmas este domingo. Aseguran que son cerca de 60 mil policías los que estarán desplegados por todo el país para brindar la seguridad. Se dio inicio al plan democracia estrategia encaminada a brindar seguridad a los colombianos en especial a los jóvenes en los próximos comicios electorales de este domingo. Se mantendrán todas las estructuras de apoyo en las vías de Colombia se garantizará el trabajo conjunto con alcaldes con gobernadores con la registraduría nacional de la nación y todos estos dispositivos estarán en permanente seguimiento desde un puesto de mando unificado nacional. Según lo manifestado por las autoridades son 60 mil policías los que custodiarán las elecciones y garantizarán a los jóvenes de Colombia su libre derecho a elegir por primera vez a sus representantes en los consejos municipales de juventud. Y ya en este momento están desplegados 35 mil hombres de las fuerzas militares con apoyo de aeronaves de la fuerza aérea de ejército elementos fluviales de la armada nacional y también de la aviación naval dispuesta. La fuerza pública hará presencia en los 6058 puestos de los cuales 4774 son urbanos y 1284 son rurales con 19 mil 991 mesas proyectadas en todo el país. Estarán dispuestos 25 mil policías a lo largo y ancho de todo el territorio para cubrir casi estas 20 mil mesas. Las autoridades invitaron a la ciudadanía que ante cualquier denuncia o sospecha de algún tipo de fraude electoral llamen a los números 147 o 123 para hacer la respectiva denuncia. En Bogotá se tienen previstos cierres viales y algunos desvíos por la jornada electoral. Se espera que Corferia sea la zona más concurrida. Hablamos con la Policía de Tránsito. ¿Qué le dijeron Lucas Salas? Bueno, Rafael, la Policía de Tránsito estará haciendo también el acompañamiento a las bodegas de donde saldrá el material electoral para estos comicios y también acompañarán a las delegaciones que llegaron a la capital de la República para vigilar las elecciones. Mañana se llevarán a cabo las primeras elecciones de los consejos de juventud y a pesar de que no son los comicios de gran magnitud, las autoridades harán presencia en las 23 registradurías habilitadas para velar por su buen desarrollo. En Corferia se espera que sea el punto de más acogida. Tenemos un dispositivo en todas las bodegas de Tomás Greg que es donde desde allí se envía a todo el país. Las autoridades tienen preparado el dispositivo desde la tarde de este sábado, tanto afuera las registradurías como con las delegaciones que llegan a la capital del país. Vamos a tener también un grupo de nuestros hombres y mujeres en motocicleta que van a acompañar a la delegación internacional que van a venir a supervisar las elecciones. Mañana también se llevará a cabo la carrera atlética 5K Servidores Bogotá. La carrera 60 estará cerrada desde la calle 63 hasta la calle 26 entre las 7 y 30 y las 10 y 25 de la mañana. También se cerrará la calle 53 entre las carreras 66 y 60 entre las 7 y 30 hasta las 10 y 45 de la mañana. Con esto, de pronto, adicional a los cierres que se va a tener, vamos a poder facilitar de buena manera la movilidad el día de mañana entendiendo que es un día donde hay mucha afluencia de público. Recuerde que mañana también hay ciclovía y por ende los cierres pueden acrecentar los trancones y colapsar la movilidad. Nos renovamos. La aplicación de Pagatodo trae para ti más experiencia y más seguridad. Recarga tu saldo y juega chance. Compra loterías, recarga tu cuenta Betplay o compra tu SOAR. Descárgala ya. A Tatán Mejía nada lo detiene desde que descubrió cómo darle go a su vida en las estaciones de servicio de Terpel. Él tanquea su vehículo sin necesidad de efectivo o tarjetas a través del tag de GoPass. Adquiere el tuyo en gopass.com.co. Gran lanzamiento última etapa en Hacienda Peñaliza, Guadua. Tres tipos de apartamentos desde 172 millones de pesos. Excelentes zonas comunes. Compra tu apartamento con amplio plazo para pagar la cuota inicial. Ven y visita nuestra sala de ventas en kilómetro 125 vía Bogotá-Girardot, costado norte frente al hotel con subsidio Peñaliza o ingresa a www.constructorabolívar.com. Este mes en Comodísimos celebramos el regalo de estar en familia. ¿Qué el tiempo pasa volando? ¡Claro! Por eso preparémonos desde ya para disfrutar de la Navidad sin aglomeraciones, aprovechando el último día sin IVA que será el 3 de diciembre y el adelanto de la prima autorizado para todas las entidades del gobierno y las empresas privadas que se unan a esta iniciativa. Madrúgale a la Navidad Gobierno de Colombia No olvides suscribirte a nuestro canal Recuerda nuestras otras emisiones 6 de la mañana 11 y 30 de la mañana y 8 de la noche No olvides suscribirte a nuestro canal Recuerda nuestras otras emisiones 6 de la mañana 11 y 30 de la mañana y 8 de la noche No olvides suscribirte a nuestro canal Recuerda nuestras otras emisiones 6 de la mañana 11 y 30 de la mañana y 8 de la noche No olvides suscribirte suscribirte a nuestro canal No olvides suscribirte a nuestro canal ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! Recuerda nuestras otras emisiones 6 de la mañana 11 y 30 de la mañana y 8 de la noche No olvides suscribirte a nuestro canal No olvides suscribirte a nuestro canal Toda la información de Colombia y el mundo en el tiempo en vivo En la era de las noticias falsas ¡Infórmate con una fuente veraz! Con solo suscribirte a nuestro canal en YouTube recibirás actualización de nuevas noticias cubrimientos en vivo y mucho más contenido Somos El Tiempo en YouTube ¡Suscríbete ahora! Las noticias contadas en el momento en el que ocurren Suscríbete a nuestro canal para recibir noticias y mucha más información Somos El Tiempo ¡Suscríbete ahora! Estás viendo El Tiempo en Vivo Suscríbete a nuestro canal para que sigas nuestras transmisiones especiales No te desconectes Regresamos en breve Estás viendo El Tiempo en Vivo Toda la información de Colombia y el mundo en El Tiempo en Vivo En la era de las noticias falsas ¡Infórmate con una fuente veraz! Con solo suscribirte a nuestro canal en YouTube recibirás actualización de nuevas noticias cubrimientos en vivo y mucho más contenido Somos El Tiempo en YouTube ¡Suscríbete ahora! Las noticias contadas en el momento en el que ocurren Suscríbete a nuestro canal para recibir noticias y mucha más información Somos El Tiempo ¡Suscríbete ahora! Estás viendo El Tiempo en Vivo Suscríbete a nuestro canal para que sigas nuestras transmisiones especiales No te desconectes Regresamos en breve ¡Gracias! 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 Con medidas de embargo si no realizan un pago de manera inmediata La Secretaría de Hacienda solicita que quienes reciban llamadas para ponerse al día con impuestos atrasados y además le piden dinero las ignore y llame a los canales oficiales de atención Según cifras de la Cámara de Comercio de Bogotá el 45% de los capitalinos considera que el sistema Transmilenio es inseguro Ante esta situación la Fundación ProBogotá analizó posibles soluciones para mitigar la delincuencia en el sistema entre ellas un equipo de seguridad exclusivo para Transmilenio ¿Qué más propone Miguel Porras? Rafael, para la Fundación es importante que se tenga un control en los accesos y también que se proteja la base de datos del sistema La Fundación ProBogotá analizó la percepción de inseguridad de los capitalinos ya que el 82% de los ciudadanos aseguró que la existencia de hurtos y homicidios es el factor que más los tiene preocupados cuando salen a las calles según el balance más reciente de Bogotá como vamos Los edificios abandonados los terrenos baldíos no mantenidos y el caos que ocurre en el espacio público son determinantes en la sensación de inseguridad Además, varios de ellos manifestaron que se deben intervenir espacios de transporte como Transmilenio ya que en una encuesta de percepción y victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá certificó que el 45% piensa que el sistema es inseguro Según Transmilenio en julio de este año se registraron 323 hurtos y atracos a mano armada la cifra más alta comparada con el balance que se tiene del 2019 y 2020 Los riesgos que representan para las personas y para las mujeres en específico el acoso de ciudadanos que tienen comportamientos abusivos Últimamente en Bogotá estamos observando un aumento de las agresiones contra funcionarios del sistema Es por eso que para ProBogotá se debe tener una estrategia propia de seguridad para los sistemas de transporte masivo Los sistemas de transporte masivo se caracterizan por el alto número de usuarios Eso ofrece oportunidades para que los delincuentes desarrollen hurtos en la modalidad de cosquilleo o incluso la sustracción de bienes de personas que descuidan sus elementos Se debe incluir planeación prevención protección y aplicación de la ley en las tareas claves según la fundación Nacional La aeronáutica civil anunció la apertura de un vuelo directo entre la isla de San Andrés y Miami a Estados Unidos Con esta nueva ruta se espera apoyar la reactivación económica en esta región Más noticias del país en nuestro resumen Nacional Dos atentados con explosivos en el municipio de Anorí, Antioquia dejaron un soldado muerto y otros dos heridos La primera explosión se presentó en el sector de La Tirana donde resultó lesionado un subo oficial y un soldado raso La segunda explosión se registró en el casco urbano de Anorí donde falleció el soldado José Joaquín Álvarez al paso de una patrulla según confirmó el Ejército Nacional en un comunicado oficial La Fiscalía General de la Nación logró la desarticulación de una red de 14 personas en Bogotá Tumaco Cali Popayán y Villavicencio que a través del servicio de encomiendas camuflaban electrodomésticos y productos tecnológicos cargamentos de cocaína con el fin de movilizarlos desde el Cauca a las costas de Urabá y Buenaventura Les fue notificada la audiencia de imputación y solicitud de medida de aseguramiento para los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico en concurso heterogéneo con el de tráfico fabricación o porte de estupefacientes en Yolombo, Antioquia el alcalde de Remedios John Jairo Castrillón sufrió un accidente de tránsito cuando se desplazaban una camioneta junto a su esposa y una escolta el vehículo en el que se movilizaban colisionó contra una vivienda en el sector de La Pajita cuando se dirigía a la inauguración de las vías del NUS solo se presentaron pérdidas materiales internacional el gobierno de Australia autorizó el uso de la vacuna de Pfizer para niños y niñas entre 5 y 11 años de edad tras el anuncio se espera inmunizar a casi 2 millones 300 mil personas que integran esta población más noticias del mundo a continuación en Chile fue confirmado el primer caso de la variante Omicron del COVID-19 en un viajero proveniente de Ghana el extranjero residente en Chile ingresó al país con una prueba de PCR negativa sin embargo cuando llegó al aeropuerto de Santiago fue sometido a otra muestra que resultó positiva un hombre palestino fue abatido por la policía de Israel luego de que tiriera con arma blanca a un civil e intentara atacar a la policía tras el caso autoridades desplegaron un fuerte operativo de seguridad México prepara un plan de vacunación de refuerzo contra el COVID-19 e iniciará la administración de terceros dosis en los adultos mayores de 65 años el anuncio se hizo tras ser confirmada la presencia de la variante Omicron en ese país el infectado es un sudafricano de 51 años quien llegó a México el 21 de noviembre hoy el volcán Semerú entró en erupción causando la muerte y destrucción en la isla de Indonesia de Javá este suceso dejó al menos una persona muerta y decenas de heridos mientras miles de residentes huyen deportes no olvides suscribirte a nuestro canal no olvides 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 no olvides